Hoy ha comenzado el asfaltado de la calle San Agustín, por lo que esta vía queda cerrada al tráfico, desde la calle Muelle y hasta la plaza Carretas. Nueva modificación en la circulación para la futura peatonalización del centro. Es muy importante dejar los vehículos y que paseemos por la ciudad y tengamos buena armonía. Se ha cambiado, como saben, el sentido de la circulación y se trabaja ya en las conexiones con el Paseo de la Cuba. Si van a entrar por aquí tendrán que habilitar ya la calle aquella, porque aquí se pueden dar un beso. El tráfico que llegue desde la plaza del Altozano se desvía hacia la calle Martínez Villena. A ver, es un poco lío, pero tendrán que trabajar en algún momento, en agosto hay menos gente en Albacete, ¿no? Se permite y gestionan las entradas y salidas de los residentes y posibles emergencias, porque se estima que estas vías estén cerradas al tráfico hasta el próximo sábado. Hay que asfaltar y señalizar la zona para evitar despistes. Porque esto de cambio de dirección nos queda un poquito así despistados. El Ayuntamiento quiere tener configurada y en marcha ya la nueva circulación en el centro de la ciudad para la tercera semana de agosto. A los albaceteños piden comprensión con las obras. ¡Gracias! ¡Gracias!